¿Castigador? Platícanos un poco, ¿cuánto tiempo tienes haciendo rudezas arriba de los acordados? Aproximadamente 10 años. ¿Quiénes han sido tus profesores? ¿Cuándo fue que iniciaste en este ambiente de la lucha libre? Yo inicié con el profesor Félix Lozada, que fue el primer lucero azul y actualmente mi profe es el Príncipe de Seda. ¿En qué lugares o qué arenas, ciudades haciéndolo? Yo casi siempre he trabajado más independiente, arenas no he trabajado. Si acaso hay algunas en Caracoles, en Naucalpan. ¿Cuál consideras que es tu máximo sueño por cumplir en este modo? Pues seguir dándole a esto de la lucha libre. ¿Sueñas con algún campeonato, alguna máscara? A lo mejor tener algún campeonato de parejas. ¿Qué consideras que ha sido el mayor gancho para que tú quieras seguir dentro de la lucha libre? Mira, hay muchos valores en la lucha libre que igual nos motivan a nosotros. ¿En qué lugar o a través de donde los aficionados pueden seguir carreras, trayectorios, los lugares en la lucha libre? Mira, estoy en Facebook como El Castigador Rudo, El Imperio del Mal. En Instagram también, El Castigador Rudo. ¿Qué mensaje le das a los aficionados? Hay que seguir este bonito deporte. Hay mucho, ya está muy denigrado, pero lo podemos salvar todavía. Por eso hay que seguir ese bonito deporte. Muchas gracias. Hasta luego.